Tú llegaste a mi vida y le pusiste un timón Yo era un barco a la deriva, sin rumbo y sin razón Le doy gracias a la vida y le doy gracias a Dios Que curaste mis heridas con tu receta de amor Le diste sentido a todos y mi alma se iluminó Eres sombra en el verano y en invierno eres mi sol Mujer, amor y compañera Mujer, siempre fiel y muy sincera Mujer, eres luz en las tinieblas Mujer, eres canto de sirena Eres de alma noble y pura, de pensar en los demás Y aunque tu vida fue dura, te pudiste superar Mil heridas te causaron y supiste perdonar Mil traiciones no pudieron a tu alma doblegar Mujer, muchas veces has reído y has llorado muchas más Eres guerrera en la vida Eres guerrera en la vida, eres un ser especial Mujer, amor y compañera Mujer, siempre fiel y muy sincera Mujer, eres luz en las tinieblas Mujer, eres canto de sirena Yo tomo por no llorar Y sufrir no me hace bien Yo tomo para olvidar Pagar cable e internet Tomar me pone feliz Y bebo cada día más Aléjate de mi vida Violeta de luz y gas Quiero vivir para tomar No pagar alquiler Tampoco celular Si tengo que viajar Caminando puedo ir Basta de tren y subte Colectivo o remis Llamo por no llorar Sufrir no me hace bien Yo tomo para olvidar Pagar cable e internet Tomar me pone feliz Y bebo cada día más Aléjate de mi vida Violeta de luz y gas Si Si